Bueno, nosotros somos los papás de Jeremías. Jeremías ya tiene un año y un mes, pasadito. Bueno, nosotros el año pasado, cuando nació Jeremías, lo llevaron en la clínica donde nació, lo llevaron para hacerle la higienización y todo, yo los acompañé. En ese momento yo noté que Jeremías, nosotros tenemos otros dos hijos, y yo noté que había algunas diferencias con nuestros otros dos hijos. Le noté el cuello demasiado gordito, le noté muy cachetón, le noté los dedos tanto de los pies como de las manos cortitos. Entonces en ese momento le pregunté, lo estaban terminando de bañar, y le digo a la persona que lo estaba haciendo, le pregunté, bueno, ¿nota algo en el chico? ¿Está todo bien? ¿Tiene alguna cuestión? Y automáticamente lo termina de secar y se lo lleva para otra mesa, no me contesta nada, no me dicen nada, se hacen los distraídos frente a mi pregunta, y bueno, después me lo dan al gordo, yo ahí, bueno, lo acompañé para que le dé la... lo pongan por primera vez en la teta, y bueno, ahí si querés... Sí, y la verdad es que cuando lo vi también, notamos... Bueno, yo noté algo diferente, y lo primero que hice fue preguntarle a la enfermera que tenía al lado, ¿está todo bien? ¿Cómo está Jeremías? Y me cambió de tema, me dijo que sí, 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 está todo bien, y bueno, y siguió así, hasta que volvimos a preguntar a la primer neonatóloga que vino a revisarlo, los controles que le hacían en realidad en principio no fueron diferentes, con lo cual tampoco sospechamos de que había algo más, pero sí de verlo a él, y los rasgos obviamente cada vez los notábamos más, y los dos teníamos la seguridad de que tenía una atrizomía, por eso se lo preguntamos, y hasta creo que la segunda vez que insistimos, nos dijo, bueno, ¿ustedes qué les preocupa? Le dijimos que tengo una atrizomía, y nos dijo, bueno, tiene algunos rasguitos, hay que hacer la consulta con un genetista. Nos empezó a hablar de toda la teoría del mosaicismo, y nos empezó a dar vueltas y todo, la cuestión, digamos, como para no extendernos demasiado, la cuestión es que nosotros no fuimos de la clínica, después de estar casi tres días, sin la confirmación de algo que después nos enteramos que se confirma clínicamente, por lo tanto nos fuimos sin la noticia, nos fuimos nosotros. Por suerte, dos cosas lindas que nos pasaron, fue que el pediatra ni bien lo vio, lo miró, esto y lo otro, y sí nos confirmó nuestro pediatra que Jeremías tenía el síndrome Down, y más allá de todo lo que tuvimos que hacer. Y lo otro, los tetra, que no se había dado cuenta, porque resultó que los tetra también tenía una hermana que tenía el síndrome Down, y se ve que en ese momento no vio nada raro ahí. Así que, bueno, estas cuestiones que tiene la vida, ¿no?